Y en otras noticias, después de la liquidación de Comeba han surgido muchas inquietudes de los usuarios que están siendo trasladados a la EPS Confenalco principalmente respecto a los casos especiales que tienen procedimientos complejos y de alto costo. Aquí les vamos a aclarar cómo es el proceso para estos pacientes. 39.541 usuarios fueron trasladados de la EPS Confenalco a Confenalco en todo el Valle y Rizaralda. Este es el proceso que se va a llevar a cabo para los pacientes que tienen procedimientos médicos urgentes y de alta complejidad. Para Confenalco, EPS de la gente es muy importante conocer el estado de salud del paciente. Lo primero es que nos cuenten todas sus necesidades y dependiendo de todas esas necesidades evaluamos obviamente cada caso individual y particular para poder dar continuidad a su tratamiento. Tenemos obviamente EPS de alto nivel como Centro Médico Imbanaco, Clínica Imbanaco, donde tenemos casi todos nuestros pacientes de alto costo, por decirlo así. Referente a los usuarios que requieren atención en clínicas de cuarto nivel en donde ya tenían un antecedente médico con especialistas a cargo, este será el abordaje para esos usuarios. Nosotros nos comunicamos inicialmente con los pacientes, revisamos qué abordaje tienen, si el abordaje es integral en una institución y por su nivel de complejidad y adicionalmente por su estado de salud actual no puede salir de esa institución, pues continuamos el tratamiento en la institución que está. Pero si por el contrario encontramos o se encuentra y se médicamente podemos hacer el traslado, pues lo trasladamos a instituciones que tienen el mismo nivel de complejidad y nos pueden ofrecer exactamente la misma atención y que tenga convenio directamente con nosotros. Para conocer las necesidades particulares de cada usuario, la EPS Confenalco ha dispuesto un canal de atención presencial. Para los usuarios trasladados, en la Torre C, piso cuarto de la sede de la quinta, la línea de atención es 485-3530, su página web www.confenalcovalle.com.co.es